Para crear una rubrica, uno va para el módulo donde uno está trabajando, aseguren que está en el modo de editar para que salga aquí el indicador de que se puede añadir una actividad. Así que oprimo aquí y luego voy a añadir una actividad. La actividad es un assignment, una asignación. Así que lo oprimo. Siempre pueden leer aquí la naturaleza e información sobre la actividad que uno está seleccionando. Y en este caso voy a oprimir el botón de Add para añadir precisamente una asignación a mi módulo. Y pues aquí está indicando que uno puede añadir la asignación al módulo. En este caso es una asignación sobre rubricas. Y la descripción que tengo que poner porque tiene un botón rojo. Así que es sobre rubricas. Y aquí tenemos las fechas. Así que esto es una asignación que está trabajando hasta el 5 de abril. Hasta la medianoche. Así que la hora 23.55. Y en este caso es una tarea donde pueden añadir texto y añadir comentarios. Pueden tener más de 5 intentos. Lo importante ahora es bajar aquí donde dice grade. Y cuando oprimimos aquí vamos a ver de que queremos que sea una asignación en este caso de 10 puntos. Y en términos de la... en términos del método. Pues queremos que sea por rubrica. Así que ya con esa información estamos listos para grabar y demostrar lo que hemos hecho. Y aquí sale. Y aquí sale de que queremos ahora definir una nueva forma de... porque no tenemos uno previo. No tenemos ahí una plantilla. Un template. Así que vamos a crear una rubrica para esto. Como se llama la rubrica. Pues esto se llama rubrica. Y aquí es donde uno va a añadir los criterios y los niveles de ejecución. Así que oprimo en esta área gris. Y aquí en este caso vamos a poner cantidad. Y en este caso quiero indicar para los dos puntos de que hay más... hay dos... o más criterios. Aquí en este caso para un punto es... tiene... un criterio. Este... no... tiene... criterios. criterios. En este caso ya que estoy usando la palabra tiene debo corregir aquí. En este caso es... tiene dos o más criterios. Así que... aquí hemos... incluido... la... este... el criterio de cantidad. Voy a añadir otro criterio. Y en este caso voy a bajarlo para verlo mejor. Aquí el otro no es meramente de... en términos de cantidad de criterios. Y debo clarificar. Inclusive no es... tanto cantidad. Es sobre los criterios. Notan que puedo editar. Y... aquí... son... los niveles de ejecución. Aquí... quiero... que puedan... indicar... hasta... tienen aquí tres niveles de ejecución. Tiene... tres niveles. Tiene... dos niveles... dos niveles... Tiene... dos niveles... Tiene... un... nivel... o... menos. Así que... ya... tengo... mi... rubrica... para poder... evaluar... en sí... la tarea asignada. así que bajo y voy a pedir que me lo grabe y que ya que esté disponible y ya eso es todo que uno necesita para trabajar con rúbrica